Querida profesora Izaskun, ¿qué tal? Buenas tardes, qué interesante. Qué interesante lo que nos acaba de contar David. Y las memorias de Agatha Christie son muy recomendables. Su marido, el arqueólogo Max Maloguán, que bueno, era un hombre muy interesante. Mira, cómo habéis ahí hilado una sección. Y las memorias son muy recomendables. Bueno, vamos con hablar Izaskun de Oriente, vamos a hablar de Filipinas, de la relación con Castilla y León. Siempre hablamos de Castilla con Castilla, León con León, pero vamos a hablar o Castilla y León con América. Y nos dejamos siempre de lado a un continente fascinante que es Asia. Y en este caso tiene mucha relación Castilla con Asia y sobre todo la evangelización por parte de la orden agustina de Filipinas, Japón y luego China. Vamos a ver esta relación y la importancia que tiene para Castilla estas Filipinas y esta China de la dinastía Ming. Estamos contextualizando la época, el siglo. Sí, estamos hablando. La primera persona que, bueno, estamos en el centenario de la vuelta, o sea, del viaje de Magallanes y el cano se cumple ahora, es el centenario, 1521. Pero va a ser un agustino, un agustino de Honostierra, de San Sebastián, que es Andrés de Urdaneta, el que va a llegar a Filipinas y el que va a averiguar cómo se vuelve de Filipinas a Acapulco, no a España, a Acapulco. Ah, porque había una corriente, una corriente que es la corriente del Curosiba, que lo que hacía era facilitar el tornaviaje. Siempre hemos dicho que lo importante era llegar, pero también había que saber volver. Había que volver. Y esto lo hace en 1565. ¿Por qué Acapulco? ¿Y por qué Filipinas, en este caso Manila? Bueno, de Acapulco se va a abrir una ruta comercial que se llama el Galeón de Manila o la NAO de la China, que va a unir el puerto de Acapulco con Manila. Y es importante, ¿por qué razón? Porque a Manila llegan también todos los productos y las mercaderías que trae la flota de Indias. La flota de Indias sale de Sevilla, hay dos flotas, una va a Tierra Firme, otra va a Nueva España y de Nueva España, de Veracruz suben a Jalapa y de Jalapa llevan toda la mercadería que traen desde España hasta Acapulco. La transportan en Carromatos y en Mulas. En Acapulco la cargan con plata mexicana y la llevan hasta Manila. Y en Manila, un Galeón, que se llama así, Galeón de Manila, como he dicho, carga de productos de origen asiático. Productos, los cuatro productos básicos, las especias, el clavo, siempre son cuatro. Las más ansiadas porque eran muy caras y eran además un monopolio de portugueses y franceses, que son, por un lado, el clavo, la nuez moscada, la pimienta y la canela. Esas cuatro son las... La canela también. La canela, también hay canela en América, pero la canela asiática es muy preciada. Y en el Galeón de Manila, en Manila se cargaban lacas, sedas, porcelana, catanas, tafetanes, terciopelos, ámbar, alfombras. Entonces, toda esa mercadería se trasladaba en este Galeón, que era uno o dos, dependiendo, se cargaba... ¿Cada cuánto tiempo? Salía una vez al año. Empezaron siendo dos, tres, hasta que terminó siendo uno. Siempre había uno de repuesto en el puerto de destino. Uno en Acapulco y otro en Manila. Iba pillado. Y todo se hacía a través de Acapulco. El circuito era Acapulco, 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 Manila. Y de Manila se tardaba mucho en llegar otra vez a... ¿Cómo cuánto se trataba? Cuatro meses, más o menos. Porque el tornaviaje tenía que subir, conseguir, enlazar con esa corriente de Curosiva, que subía hasta el norte para bajar y llevarles a Acapulco. Y eso tardaba cuatro meses. Y Urdaneta consiguió, era un explorador, un cartógrafo, un cosmógrafo excelente, consiguió averiguar cómo era esa corriente y aprovechó esa corriente. Tardaba cuatro meses. Ese Galeón iba artillado, que iba artillado o no, iba con un Galeón artillado, que lo acompañaba, que lo acompañaba. Descargaba todo en Acapulco y de Acapulco volvía todo a Veracruz. Toda otra vez con mulas, toda la mercadería que venía de Asia llegaba a Veracruz. Y en Veracruz iban a La Habana. En La Habana se unían con la flota de Terra Firme, la de Nueva España de Terra Firme. Se cargaba todo el marzo en La Habana y partían hacia Sevilla. Eso es la carrera de Indias, la flota de Indias. Bueno, tenían un... Era impresionante. Lo importante de esto, estamos hablando de la globalización. Por primera vez, la globalización de productos. Es decir, podíamos... Lo más preciado para el corso, para los corsarios, era conseguir barcos y apresar barcos. Mira, lo estamos explicando perfectamente. Tenía que subir al norte para llegar otra vez a Acapulco. O sea, que tardaban bastante. El viaje de Acapulco a Manila podían ser dos meses, tres meses. Entonces, ya a partir cuando ya empieza... Porque la nao de Galeón de Manila se acaba en 1815. Y ya luego, con los barcos de vapor y la apertura del canal de Suez, no es necesario dar toda esa vuelta. Pero estamos ante la primera globalización. Productos de Asia, de Japón, de Filipinas, que llegaban... Nos llegaban aquí. Aquí. Es algo impresionante. Es la unión de esas cuatro partes del mundo. Y Castilla tiene bastante que ver en todo esto. Y sobre todo en la evangelización y en las ideas de Felipe II. Porque Felipe II, el prudente... El prudente. Era muy ambicioso. Era muy ambicioso. La verdad es que así, con el prudente, pero no, no. Había más que prudencia. Había más prudencia, exactamente. Antes has nombrado al comienzo la labor de los agustinos filipinos. Nuestra compañera Esther se encuentra precisamente en el Museo Filipino. Cuando quieras, compañera. Adelante, Esther. Buenas tardes de nuevo. Sí, muy importante toda la historia de la evangelización de Filipinas. Pero, sobre todo, es que además se cumplen 500 años de esa llegada de Magallanes y el Cano a Filipinas, ¿verdad? Pues sí, hace 500 años, precisamente a finales de marzo y primeros de abril, llegó a Filipinas la expedición del capitán Fernando de Magallanes. Es allí donde se celebra la primera misa en Filipinas y se celebran los primeros bautismos. El domingo de Pascua, del año 1521, hace 500 años, pues se bautizó el rey Jumabón, rey de Cebú y su esposa. Y digo yo que es muy importante esa evangelización porque fue cuando empezamos a tener contacto entre las dos culturas, entre los países. Entonces, empezó un poco todo el contacto. Sí, algunos hablan hoy día con esta nueva terminología que ese viaje fue un poco el comienzo de la globalización. Porque de ahí después, este viaje de Magallanes, que lamentablemente murió allí, pero fue el comienzo de la cristianización de Filipinas, porque ese niño que Magallanes regaló a la reina Juana, es un niño que quedó en Filipinas. Y ese niño Jesús, que quedó en Filipinas, es el niño que los agustinos encontrarían cuando llegaron a Filipinas en 1565. Y ese mismo niño es este que tenemos aquí, una de las piezas del museo. El niño original se conserva en la Basílica de Cebú y esto es una copia realizada en oro y plata del siglo XVIII. Vamos a hablar del que decía yo, que es el museo oriental más importante que tenemos en España, y lo tenemos aquí en Castilla y León, y uno de los más importantes de Europa. Y es que tenemos piezas desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XIX. Pues sí. De ahí la importancia, toda esa evangelización nos traía obras de arte. O sea, los misioneros al ir llevaron obras de arte, llevaron vírgenes, santos, cálices, obras de arte. Y también, digamos, trajeron obras de arte. Mantones de manila, porcelanas chinas, lacas, marfiles, las especias. Y de aquí partieron, en concreto de Valladolid, dos mil agustinos hacia Filipinas. Exactamente. Más de dos mil agustinos salieron de aquí, desde este convento, hacia Filipinas. Y en Filipinas fue el trampolín hacia China y el trampolín hacia el Japón. Pero Valladolid era un poco el núcleo, porque aquí se formaban todos los agustinos que luego irían hacia allí. Sí, fue la casa, llamémoslo así, la casa de formación, la casa madre. Y por eso, de estos dos mil que salieron de aquí, la mayoría murieron allá. Porque antes ir a Filipinas, a través de la ruta del Galeón de Acapulco, costaba un año. Era un riesgo. Era un riesgo tremendo. De hecho, de los primeros que fueron a Filipinas, muchos murieron en el mar. Y otros fueron a Filipinas y nunca volvieron. O sea, ellos comienzan a volver en un cierto número a finales del siglo XIX, cuando se abre el canal de Suez. Pues solamente hemos podido ver un aperitivo, porque es que el museo tiene 18 salas de arte filipino, chino y japonés. Merece muchísimo la pena acercarse a descubrirlo. Gracias, Esther. Efectivamente, tomamos nota. Tú antes me lo estabas diciendo hace unos instantes, viendo a nuestra compañera, que es un excelente museo. Y sobre todo, porque es importante para Castilla y León, porque la evangelización de Filipinas y de Japón y de China, se encarga la orden mendicante a los agustinos y a los domínicos, pero sobre todo a los agustinos. ¿Y por qué? Y por Urdaneta, porque es un conocedor de la lengua, de la cultura, es un etnógrafo y es el que empieza a formar a misioneros. Es decir, el convento se funda en 1732, en el siglo XVIII, pero son los agustinos los que van a empezar a conocer la lengua. Era condición sine qua non ser misionero en estas latitudes, pero siempre sabiendo la lengua. Si fuera chino o tagalo, lo que se hablase. Y japonés. Y tenían que aprender las costumbres. Por eso aquí se crea un convento exclusivo, aquí se llama el convento de los filipinos, que está en Campo Grande, en Valladolid, exclusivo para la evangelización. ¿Por qué estaba en Genifación? Porque, como he dicho antes, Felipe II, el prudente, siempre tuvo el mente, siempre tuvo encima de la mesa, en su cajoncito del despacho, la idea de colonizar China. En 1580 hubo un intento y se barajó esa posibilidad. Se mandó desde México una expedición para tantear, sobre todo hacer la cartografía de la China, cuando la unión dinástica, es decir, cuando Portugal, la unión de corona, cuando Felipe II es rey de Portugal y de España, Macao, pertenece a Felipe II, por lo tanto, Macao está en China. Está ahí a un salto. Esto en 1580 siempre quiso el tubo en mente conseguir la ruta de comercio. Y fíjate, pues se ha dado muchísimo a lo que luego ha significado. Sí, sí, impresionante. Y importante también que, bueno... Él sabía que era importante. Sí, muy importante. Yo creo que él no llegaba a imaginar la magnitud de ese continente que es China. Pero desde luego que muchos misioneros fueron a China y a Japón, tenemos este museo extraordinario, y muchos castellanos y leones, y muchos mártires, porque luego, pues bueno, hicieron una labor extraordinaria, evangelizaron, se ponían las ropas, las ropas parecían chinos, ¿no?, con las barbas y con las ropas. Hay muchísimas fotografías. Este museo es excepcional. Y Castilla y Valladolid tuvo un seminario monográfico para Asia. Por eso es importante. Pues de ahí la importancia que hoy nos ha traído al programa Izaskun Álvarez. Es un lujo contar contigo, con tu conocimiento y además con esa... La historia es fascinante y la historia de nuestra Castilla y León mucho más. Yo animo a que vayan al museo, por favor, que es un museo muy bueno. Como no podemos ir así a China. A China, no podemos ir a China, pero sí a este museo que tiene piezas muy bonitas. Nosotros llevábamos piezas españolas, relicarios, pero ellos también enviaban, como lo hemos podido ver, cajas, crucifijos de laca, crucifijos de barfil, casullas bordadas, bueno... Joyas auténticas. Como lo eres tú, profesora Izaskun Álvarez. Muchas gracias, Cristina. Voy a venir todos los días. No, no, es que es una suerte contar... Pero a mí me tienes que poner en ese sillón. Que quieres, es verdad, y además siempre que hablamos de temas más frívolos, en definitiva, que es nuestra propia historia, quizás con decir, ya, pero yo quiero estar aquí, yo quiero opinar, yo quiero opinar. Yo quiero estar en ese sillón. Gracias, Cristina. Un abrazo. Un saludo a todos los espectadores.